Vamos a empezar, esta es nuestra sexta unidad, entonces vamos a empezar con algo que ustedes saben mejor que yo, o que todos sabemos. Vamos a ver sobre los plan de cuidados. Entonces, vamos a empezar a empezar, dice que la gestión de los cuidados de la enfermería es cuidar, es servir. Compañeros, ¿ustedes sí escuchan? No, Eli, tampoco. Aobañeros, ¿qué es? Claro, claro. Bien. 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 Gracias. 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 Hola, hola. Buenos días. ¿Ya me escuchan? Ya, maestra. Ya se escucha. Maestra. Perfecto. Gracias. Bien. Una disculpa. Tienes aquí un problema. Bien, entonces nos quedamos que a Florencia Nightingale la transforme en una ciencia humanizada y es la que contiene el arte de cuidado. Yo les comentaba que todos tenemos como que ese don de chiquitos empezar a cuidar, ¿no? Como que a cuidar a la familia, si tenemos hermanos, a mamá, a papá, etcétera. Pues como que tenemos ese don de ya cuidar, ¿no? Es algo con lo que nacemos. Llámese hombre, llámese mujer. Es el hecho de procurar algo que nosotros tenemos. La gestión del cuidado de enfermería se define como la aplicación de un juicio profesional en la publicación, organización, motivación y control de la provisión de cuidados. Ya sean estos oportunos, seguros e integrales que aseguren la continuidad de la atención y se sustenten en lineamientos estratégicos para obtener como producto final la salud. Y tenemos diferentes tipos de delitos. Estos son algunos, les voy a mencionar algunos, pero por ejemplo tenemos lo de negligencia, ¿no? Que es una acción en menos, que es la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento, asepsis y seguimiento del paciente que están indicadas y forman parte de los estudios en los profesionales de salud. También tenemos lo que es imprudencia, que es la acción en más, que es el falta de tacto, de mensura, de cautela, de precaución, discernimiento y buen juicio debido por parte del profesional de salud. Tenemos lo que es una impericia, que es la falta de conocimiento. Está genéricamente determinada por la insuficiencia de conocimientos para la atención del caso que se presumen y se consideran adquiridos por la obtención del título profesional y el ejercicio de la profesión. Y tenemos por último la inobservancia, que son los deberes a su cargo. Esto se refiere al incumplimiento de las disposiciones que regulan el ejercicio de una determinada actividad. En este caso, pues es enfermería, ¿no? Entonces creo que estos delitos de responsabilidad profesional ya todos nosotros los conocemos. Todos nosotros pues sabemos qué significa y pues evidentemente hacemos hasta lo imposible para no cometer alguno de ellos, ¿no? Cabe destacar que la falta de impericia no es más que la falta de interés o de amor a lo que se está haciendo. La falta de decir, ok, ya salió, pero pues evidentemente no hacen nada por actualizar sus conocimientos, poder estudiar, pues meterle más, ¿no? Muchos piensan que el hecho de terminar, es decir, ya no sé todo, ya no estudio, ya no hago nada y pues tanta, ¿no? Ya me titulé, ya tengo tanto, entonces ya no hacen más por pues poder obtener un grado más, ¿no? Sabemos que hay mucha parte de conformismo en esta parte de áreas, pero bueno, a final de cuentas creo que hoy en día nuestras instituciones nos han estado como que obligados un poquito más a retomar la parte del curso. La salud es un producto social, es el resultado de complejas interacciones entre los procesos económicos, biológicos, etnográficos, culturales y sociales, que determinan el grado de desarrollo integral, mientras que como proceso social está sustentada en la coordinación y organización de los aportes de los múltiples actores relacionados con el estilo de vida, las condiciones de vida y el modo de vida. Se vinculan directamente con el bienestar de los individuos y las poblaciones. Recordemos que un ser es un ser biológico social, ¿de acuerdo? De ahí viene la parte de las tres esferitas, la parte de la estabilidad de un ser humano. Si alguna de ellas está alterada, pues evidentemente el ser humano pues no está bien. Tenemos que también el cuerpo o la parte del ser humano es el cuerpo, lo psíquico y lo social. Muchas veces depende bastante la parte social, pero bastante muchas veces la parte psicológica, ¿no? Digo, muchas partes de las enfermedades sí son graves o son delicadas, pero hay muchos pacientes que son muy, muy, muy entusiastas, son muy optimistas inclusive con la enfermedad y esto les ayuda a como que a sobrellevarla. A lo contrario, hay una persona que a lo mejor su estado psicológico no está tan bien, o en su defecto es una persona como que nosotros la podemos considerar o la gente la considera como débil, pero no es eso, simplemente cada uno de nosotros tiene una percepción diferente y una forma de optar a este tipo de enfermedades. Digo, o sea, muchos de nosotros me dicen, no, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Hay muchos de nosotros que vamos a poder a llorar, y nos dicen, ya lo tengo, pues hago hasta lo imposible, ¿no? Los demás son estos, también si se descubre un cáncer a tiempo, pues el grado de probabilidad de que este disminuya el riesgo, la latencia, pues es bastante considerable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente depende de cada uno de nosotros cómo lo tomamos y cómo lo manejamos. Sabemos que muchas personas no lo toman de la mejor manera, inclusive, ¿no? Algo súper, súper, muy en esta parte de México, es la parte de que eres diabético, ¿no? Y pueden pasar su vida en minutos, en segundos, y hay quien dice, bueno, pero yo soy diabético, le voy a echar ganas, voy a salir adelante, voy a tener la dieta, que esto, que lo otro. Y bueno, tienen un aporte psicológico bastante interesante. La gestión de cuidados tiene el propósito de adecuar la atención a las necesidades del enfermo, las demandas de sus familiares, cuidadores y la comunidad. Es un proceso humano y social que se apoya en la influencia interpersonal de liderazgo, la participación y de la comunicación. La enfermera responsable de la gestión debe considerar los valores, actitudes y conocimientos de la disciplina que le brinden una visión distinta y específica de la gestión de los cuidados. Así deberá ejercer un liderazgo comprensivo que motive a los usuarios internos hacia la mejoría continua del cuidado. Y tenemos aptitudes cognitivas, interpersonales y aptitudes técnicas. Eli, ayúdame a leer las aptitudes cognitivas, por favor. ¿Dijo Eli, maestra? Sí. Se refiere a conocimientos de enfermería. El enfermero debe tener conocimientos suficientes sobre las reacciones fisiológicas y psicológicas tanto normales como anormales del paciente. Ok, un ejemplo de este, Eli, por favor. Por decir, cuando vamos a aplicar un medicamento, nosotros debemos saber cuáles podrían ser los efectos secundarios. Ok, excelente. Seguimos con la que sigue, Eli, por favor. Aptitudes interpersonales. La eficacia de la actuación del profesional de enfermería depende en gran parte de la capacidad de éste en el manejo positivo de las relaciones interpersonales e incluyen la comunicación verbal y no verbal. De los demás compañeros que están en línea, aquí me queda un ejemplo de las actitudes interpersonales. Yo, profesora. Ok, por favor, te escucho. Sí, Ariane. Buenos días. Bueno, en este caso podría ser en cómo nos comunicamos con el paciente. La relación que tengamos con él va a dar pie a que haya una buena interacción entre ambos para una, digamos que un buen trato hacia él y ser un poquito empáticos. ¿Puede ser, profesora? Ok, sí, excelente. Gracias. Aptitudes técnicas, por favor. Se refiere a las habilidades manuales y comotoras o procedimientos mentales como el manejo de equipo, administración, inyección, etcétera. Ok. Ejemplo de aptitudes técnicas, chicos. Ok. ¿Pudiéramos poner la instalación de un catéter periférico? ¿Perdón? Ok. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? ¿No te escuché? La instalación de un catéter periférico. Excelente. La instalación de un catéter periférico. Sabemos que ese tipo de aptitudes cognitivas se refiere al conocimiento, ¿no? De ahí viene la palabra cognitivo. Las aptitudes interpersonales vienen precisamente de la comunicación. Recordemos como que nuestras clases de español, de emisor y este mensaje y demás, ¿no? Esta es la parte del mensaje. Sabemos que el tipo de comunicación depende mucho del tipo de persona que tengamos enfrente. No es lo mismo decirle a un médico, sabe que mi paciente está súper hinchada porque te va a mandar al carajo. A decirle a un paciente, pues que evidentemente está hinchada para que nos entienda, ¿no? Digo, es el término. Hay que hablar términos coloquiales con las personas para que nos entiendan lo mejor posible. Pero si un médico llega y dice, oiga, doctor, tengo calentura, pues voy a decir, vete a otro lado, ¿no? Entonces, realmente la parte interpersonal o la comunicación precisamente es el grado de poder obtener buenos resultados. Y las técnicas, pues precisamente lo refiere más, más esto está pegada a todo tipo de procedimiento invasivo, no invasivo, que nosotros realicemos dentro de los estudiantes. El trabajo que realiza la enfermera, no solo por la calidad de los cuidados, es ser participante en enseñar técnicamente a familiares y cuidadoras de personas con enfermedades avanzadas para ofrecer una mejor calidad de vida, como diría, dignidad en la etapa final de su vida. También tiene muy especialmente la responsabilidad moral del acompañamiento, ayudando al enfermo a morir con dignidad, respetándole su autonomía hasta el final de la vida. De todos nosotros depende la calidad de la gestión de los cuidados de enfermería. O sea, sabemos que cuidar, es amar. Sabemos que aquí, por lo menos aquí en México, no está aprobada la parte de la eutanasia, que sabemos que la eutanasia se refiere al buen morir, ¿sale? Y tenemos que morir es un paz y es un derecho en esta parte. Sabemos que si nosotros entramos al tema de eutanasia, vamos a tener muchos pro y vamos a tener muchos en contra. ¿Quién de ustedes podría estar a favor de la eutanasia? ¿Y por qué? Yo sí estoy a favor. Tú estás a favor, Eli. ¿Por qué? Porque, bueno, no me gustaría tanto yo como que en algún caso mis familiares llegaran a estar en una situación en la que no sé, quedaran por un accidente cuadrapléjicos o pues mal, ¿no? Y pues eso ya no es calidad de vida, eso ya no es vivir. Ser dependiente de alguien al 100%, yo creo que ya no, no pues, no, no me gustaría encontrarme en una situación así. Y comprendería si algún amigo familiar tampoco quisiera estar así. Ok, ¿alguien más? Podría ser, bueno, mi nombre es Raúl Maestra, podría ser también, bueno, estoy en favor de la eutanasia porque también se ayudaría mucho en reducir gasto de insumo hospitalario. Y bueno, obviamente se prolonga la agonía del paciente, como lo menciona la compañera Eli. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo creo que, al lado de la eutanasia en México es un tema muy complicado, ya que todavía no tenemos a bien en lo que es un bien morido. O sea, de hecho, solamente ciertas partes de Roma, no en todas, la aplican en esta, la de la eutanasia en México. Entonces, yo creo que tendríamos que valorar y hacer como una valoración séparo-todal, muy bueno, sin duda, acerca de lo que realmente es el beneficio para nuestro paciente. No simplemente verlo por la parte familiar, porque es una persona que tú estimas, ¿no? Estar cuadropléjico no es que no es una calidad de vida. Hay muchas formas de poder estar bien, siendo cuadropléjico y teniendo una buena calidad de vida, ¿no? Y hay mucha gente que estando en ese estado ha logrado muchísimas cosas, está siendo muy realito, ¿no? Porque es una serie de cosas que es el pillano, tienes una funcionalidad, lo que ya no resulta para la sociedad, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que dependería mucho si lo vemos en un tema más allá de cuando es un tipo afinal de alguna enfermedad crónica o degenerativa, en la cual el deterioro va a ser constante y va a llegar un momento en donde todos los pacientes, los pacientes, cuando ya están muy avanzados en la enfermedad, dejan de querer comer, dejan de querer tener las ganas de estar, ya te dicen, ¿sabes qué? Ya me voy a morir. Y también es eso importante, preguntárselos a ellos, ¿no? Porque no vas a llegar a decir, ay, este, ya estás mal, muérete, ¿no? O sea, como que no, no es que estamos hablando ni con los perritos puedes hacer eso, ¿no? O sea, realmente es que hay perritos que, por ejemplo, toco el caso de una que tuve, que tuve que practicar un legrado, se embarazó, me ganó otro perro y se embarazó de la misma raza y no hace los rimes, y le hace el legrado y dos días después le hace metástasis de cáncer que presenta, ¿no? O sea, ahí sí estoy consciente de que ya no sería una calidad débil para el animal, porque al final le empezaron a salir tumores en todo su cuerpo, entonces, o sea, ya con la maniátrica, ¿qué haces? Ya no va a poder sobrevivir, ya no va a existir ese milagro de decir, ay, ya mañana ya no tiene cáncer, ¿no? O sea, depende también de la parte en la que se encuentra el paciente para ser valorado, si realmente la etanasia puede ser aplicada en el paciente o no puede ser aplicada, o sea, porque hay mucha gente que está postrada, pero tienen un cerebro impresionante y que pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte tendría que hacerlo más en un estudio, muy avanzado y muy práctico, tal vez, para poder realizar la etanasia, y sobre todo hay gente que ya te deja su voluntad anticipada, que también entra dentro de, ¿no? ¿Sabes qué? Yo si ya mi enfermedad no me avanzaba, si tú ves que ya no, ahí, ¿no? Y realmente aquí en México ni siquiera tenemos a bien decir, quiero la etanasia, si es un derecho que tenemos, pero no lo aplicamos, y ella tuvo una infección en vías urinarias, y ella también dijo, ¿sabes qué hijo? Ya va a hablar con esto, esto me va a ayudar con esto, ¿qué quieres hacer? ¿Sabes qué? Ya no me iré a la doctora, ya no quiero estar en el hospital, déjenme aquí en la casa de tus papás, y yo voy a hacer el paño de mi abuelo, eso me lo dijo un miércoles, mi abuelo, no, un jueves, un jueves en la noche, en la noche madrugada, el viernes, medio comió, medio quiso estar, medio quito, y de viernes para sábado, oye, o sea, ella se fue preparando también para lo que ella quería en su vida, ¿no? No hace que uno tenga que tener que obligarnos para que ellos decidan sobre la vida de las mamás, porque no somos odios como para decidir de la vida de cada una de las personas, ¿no? O de ser supremo como lo que antes. Entonces yo creo que en mi punto personal de la vida, ¿no? Hay patologías en las que sí es necesario aplicarlas, ya cuando hacemos una etapa final, un momento total final, pero cuando todavía hay cosas que pueden salvar al paciente, puede ser puramente hipócrítico, tenemos que ser hasta lo imposible para desbordar y salvar la vida del paciente, pero cuando ya no se puede, ya nada más tienes que darle unos cuidados paliativos, ¿qué es lo más que podemos hacer? Una vida de calidad, y por ejemplo, es como eso decía, el señor que pidió que tenía cáncer en el páncreas, o sea, lo pidió una semana, dos días, al tercer momento, acabo de atenderlo, se murió, pero como yo se lo dije a las familias, si el señor les pide carnitas, no hay carnitas, si el señor te pide porque le gustaba fumar, dale su cigarro, o sea, ya mamá no puede estar, o sea, es la realidad, si te pide una coca bien fría, dale su coca, si te pide, no sé, una cerveza, dale la cerveza, ¿por qué? Porque a veces pide la visalia, con esos antojos y esos caprichos, muchas veces deseas antes de morir, entonces ahí le entran los cuidados paliativos, y una calidad de vida, y tú le vas a ir, o sea, no sé qué, ya te vas a ir, no porque te dé una mucha, te voy a inclarar, o no porque te comes un cigarro de cáncer, te va a perjudicar más de lo que ya está, entonces esa parte, es donde tenemos que entender que también, no es aferrarnos a la vida del paciente, es que también el paciente va a decir, ¿hasta cuándo? es óptimo para él seguir con vida, o no seguir con vida, entonces yo creo que en México tenemos que aprender más de la eutanasia, antes de generar el contexto de si estoy o no estoy de acuerdo, para mí lo considero más ideal, y como dice mi compañero, pues sí, se van a aminorar los gastos en los hospitales, se van a liberar camas, porque hay gente que está de mucho tiempo en las camas, y que ya no tienen una vida, y que ya tienen mucha depropresión, y que ya no aguantan, y que esto, y como decía un ortopedista, músculo que no se mueve, se atrofia, entonces, la realidad es esa, también tenemos que ser conscientes, y como familiares, entender, que muchas veces, puede ser que tú estás afirmando en la vida de tu familia, no a tu familiares, entonces hay que aprender estas cosas, creo yo, es que también la realidad aquí, es que si nosotros empezamos a zambudiar, no vamos a tener mucha información de la eutanasia, la realidad es que no se tiene mucha información de la eutanasia, ¿por qué? No les podría decir el motivo, pero a fin de cuentas, no se tiene mucha información en esto, ahora, en cuestión de lo que comentaba el compañero de los insumos hospitalarios, digo, a fin de cuentas, como personal de salud es entendible, porque como bien lo comenta, como bien lo comenta Tona, evidentemente tenemos varios pacientes en espera, de poder adquirir o ocupar esa cama, pero sabemos que la triste realidad, y que la realidad, bueno, no es triste, es una realidad, es que por ejemplo, para poder ingresar a una unidad de cuidados intensivos, ya tenemos criterios, y a fin de cuentas, no es que estemos manejando la eutanasia, pero tenemos tres tipos de diferentes criterios, ¿cierto? Desde los pacientes que son viables, y que tienen oportunidad de mejora, a los pacientes que dicen, el mismo médico dice, ¿saben qué? Pues ya no tiene caso tenerlo acá, miren, o sea, nos da una serie de explicaciones, en los que ellos ya no tienen que entrar a la parte de terapia intensiva, ¿por qué? porque ya no va a haber una vialidad en su salud, ¿y qué hacen? Lléveselo a casa. No, nada más con terapia intensiva, con las especialidades. Ajá, sí, sí, sí. Pero yo con mis pacientes, repirieron como a ocho años que estaba, ya con insuficiencia de nada. Como vosotros le daban acá, ¿sabes? 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 pero, pero es que, no sé, aquí en parte de la eutanasia, viene la parte ética, ¿sabes? Porque la parte ética es donde a nosotros nos, nos, nos quema el asunto, y nos mueve el asunto, porque tenemos un juramento, ¿cierto? Y yo no puedo decir que sí puedes y que ya no puedes. A lo mejor médicamente, medio te lo pinto y te digo, ¿sabes qué? Pues ya no. Pero también tenemos la otra parte, ¿no? De que nosotros como familiares, les voy a decir, a ver, ¿cómo me estás diciendo eso? Tú vas a tu trabajo y que del día allá arriba se dedique, decidas si sí o no. O sea, es que también es en la realidad. Y que hay pacientes, y sí lo aceptan. O sea, hay pacientes que conocen su enfermedad y que saben qué enfermedad tienen, que saben en qué grado están, y pues evidentemente agarran y dicen, ¿saben qué? Pues ya no. Hay muchas, aparte de que yo soy en la quinta semana de dos películas, hay muchas películas en torno a esto. En torno a esto, por ejemplo, está una que se llama Coraje y Gracia. Es un libro, un libro que ya hace muchos años lo leí, pero que salió la película, no tiene mucho que se trata precisamente del cáncer de mamá, ¿no? De una paciente que pues empieza con una bolita, el doctor dice que pues no es nada, es una bolita maligna, este, perdón, benigna, y que pues hay que operarla, ¿no? Entonces la operan, la extirpan, y empezó la metástasis poco a poco, ¿no? O sea, de ser un cáncer uno, empezó a haber un cáncer súper agresivo, ya la etapa final, ¿no? Tanto que ella se sometió a muchos tratamientos, llámese alternativos y químicos, y que al final de cuentas, pues ya no pudo hacer nada por ella, porque el cáncer ya había invadido lo que era pulmones y cerebro, ¿no? Entonces ella relata su historia, escribe su libro, y dices, bueno, está bastante, bastante interesante su vida, porque al final de cuentas, de ahí viene la parte de Coraje y Gracia. Coraje, el seguir luchando, y gracias porque al final de cuentas, hizo lo que quiso, hizo lo que pudo, y luchó por ella, pero al final de cuentas, el cáncer le ganó, ¿no? Digo, es difícil decir que un cáncer no te va a matar, porque sabemos que sí te mata. A un corto, largo, mediano plazo, nos va a matar, de diferente manera, ¿no? Entonces, y por ejemplo, esta parte que, otra, otra parte, otra película que es bastante interesante, que me habla de la eutanasia, es la de, pues del destino, ¿no? De una boxeadora, yo creo que todos hemos visto esa película, y que precisamente queda, este, cuadraplique, como dice Eli, pero al final de cuentas, ella está consciente, ¿no? Y dice, Tona, habemos, y hay muchos libros, digo, si nos enfocamos también en los libros, hay quienes están cuadrapléjicos, y son muy inteligentes, o digo, otras, otras partes de mi cuerpo se me atrofian, ya son inservibles, pero la parte de la mente es bastante interesante, ¿sale? Entonces, digo, vámonos, no nos vamos tan lejos a los juegos paralíticos, ¿no? Digo, mejor ellos ganan medallas, que los que están enteritos, ¿no? Entonces, digo, esa es la realidad. Entonces, hablar de la eutanasia, es hablar de un tema bastante interesante, pero es hablar de un tema desconocido para todos nosotros, porque, les repito, no tenemos mucha información de este tema. Hay otra película que se llama Quédate conmigo, que es de la, sale Julia Roberts, que es la, la esposa del turno, no sabemos cómo se habla, porque sale, pero sale otra que también es muy buena, la que tiene su matrimonio, y tienen dos hijos, y Julia Roberts es la nueva pareja del papá, y la señora tiene casa, y empieza con sus niños, con sus retratos, y no sé qué, y la Julia Roberts quiere ser como la mamá, o sea, quiere entender cómo es ser mamá, ¿no? O sea, viene ligado con muchas partes en la película, pero me acuerdo que hay una parte donde, la, no me acuerdo que no se llama la actriz, pero donde dice Julia Roberts, solo te voy a encargar que vas a mis hijos, como si fueran tus hijos, ¿no? Mira, yo sé que es muy bueno. Yo sé que realmente esto ya, no está en mis manos, ya no está dentro de la medicina, me voy muy bien, y creo que en siempre, en los Estados Unidos, sí prácticamente, creo que a uno de ellos es Nueva York, Chicago, Los Ángeles, no me acuerdo que a otros países, y ellos están precisamente en Nueva York, pero en la zona de Boscova, San Juaní, y entonces ella firma su, su voluntad anticipada, y su crisis, y así es como, si en su casa, le administran el medicamento, los hijos van estando conscientes, de que la mamá se va a ir, y que su nueva mamá va a ser, la mamá se va a ir, pero al final es esa parte donde tú también, como usted lo decía, prepararte emocionalmente, es algo bien complicado, porque, como lo llamamos, no nada más hay un duelo, en cuanto a una pérdida personal, hay duelos en muchas cosas, y por ejemplo, estos niños ya puedo decirlo, que ya te dan el duelo, que los que pasan separados, más aparte que la mamá se vuelve, o sea, toda esa parte psicológica, también entra dentro, de saber cómo manejar las ganas, no nada más es decir, sí, ya, quiero las ganas, sino saber también, cómo psicólicamente te va a afectar, o mentalmente te va a afectar, porque hay gente que siempre lo dice, ¿no? Ya tiene 15 años de fallecido mi padre, y no lo suena, o sea, y es algo real, y que siguen pensando, que su papá está aquí, su papá ya no está, y hay dos niños, le dicen, esto siento a mi mamá, y le dice el papá, y luego dice, tu mamá ya no está, tu mamá está ahí, entonces, esa parte de lo psicológico, creo que también es importante, después de la internación, porque no muchos lo vemos así, muchos lo vemos como la practicidad de decir, ah, pues, uno menos, no sé, qué pasaba con el COVID, en el, en el, en el liste, estaba el código azul, que ya cuando llegaba muy mal de COVID, ya ni siquiera, no sé, o sea, era de pleno, sabías que ya iban directamente al viajón, o sea, qué pasó con esa sexta ola, todos los que llevaban sin ninguna vacuna, y a los dos días, así, o sea, ya a mí, hacías el esfuerzo, como por decir, lo voy a hacer, o sea, y fue una instrucción, de los actos, más, ni siquiera de ir, por hospitales, o sea, ya era de que la secretaría dijo, ¿sabes qué? Si llega un paciente así, 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 ya estaba, y tú ves que tiene menos de 70 hacia abajo, o 60 hacia abajo, yo, yo, es catálogo, le puedes dar un montón. Si tiene de 60 hacia arriba, y está muy complicado, o sea, y esa instrucción está fuerte. Claro, porque están decidiendo por tu vida. Y por la parte que ya estábamos aplicando más o menos la ectanasia, ¿no? Del bien morir. Indirectamente, sí, pero no le estaban aplicando como tal. Bueno, pero es que también la realidad, es que a lo mejor al inicio, pues sí, daba como impotencia, ¿no? Pero ya en la sexta ola, ya es así como coraje de decir, digo, no es mal anda, pero es que, o sea, realmente te moriste por gusto, ¿sale? O sea, literalmente, ¿por qué? Porque cuántas, hasta la fecha, llegan las enfermeras, casi arrodillándose para que nos vacunemos, ¿y qué hacemos? ¿o qué hace la gente? No se vacunan. Y hay gente hoy en día que no se ha vacunado, o sea, literalmente es eso. Entonces dices, bueno, si el gobierno te está dando, o sea, literalmente te está diciendo yo vacuna, te mira, que al final de cuentas, todas las vacunas que todos nosotros tenemos, fueron experimentadas, salen todas, sí, a lo mejor una se tomaron su tiempo, a lo mejor esta salió muy, muy anticipada, pero digo, al final de cuentas es parte de eso, si no corremos el riesgo, entonces, ¿cómo vamos a saber que una vacuna realmente es efectiva? ¿De acuerdo? Entonces dices, bueno, al principio sí te daba coraje, pero ya el segundo decía, bueno, digo, no es mala onda, pero, pues, ¿qué hacemos? O sea, se nos dijo, les están diciendo, nos están invitando a vacunarnos, es una vacuna gratuita, ¿qué pasó? Cuando empezaron a salir vacunas en Estados Unidos, otros países, las comproban, sale, y, exactamente, ¿no? ¿Qué pasó con los artistas? ¿No? Todos se fueron del otro lado, porque, bueno, tenían la posibilidad de comprarla, pero aquí no las están regalando, nos están diciendo, y, y aunque así no hacemos caso. He estudiado muchas veces, no sé si se acuerdan del caso, que fue hecho en el KTP, en el Hospital de las Américas, que dijo, sí, mi familia no entró a todos, y que entraron, que abrieron todos los cuerpos, nadie, les mandó a entrar a abrir todos los cuerpos, o sea, fue una estupidez, o sea, y lo más ilógico, es que, o sea, se murió su hijo de la señora, y hizo un super funeral, y atascado de gente, cuando se supone, que no debería de haber, el desnudo, y se necesitaba, cuando estaba, el punto más crítico de la pandemia, o sea, y era algo que, o sea, todos los miembros que le hicimos ahí, viendo que, por qué, y qué, o sea, entonces, güey, tampoco la muerte es bonita, o sea, si somos un, el único país, en el mundo, yo creo que vemos la muerte, es algo, o sea, que la vemos como alegría, y que tenemos esa picardía, en que entendemos que a veces, el celebrar los muertos, es una, un día de fiesta, ¿no? Pero, yo creo que ya sé, como malo, en el teatro, como me hicieron esa vez, con ese chico, yo dije, ¿dónde está el que entiendes, y comprendes, que, si ya se te murió por COVID, ¿qué chingados es de ahí? ¿no? O sea, y mucha gente dice, es que no voy a entrar, no sé, no, ¿a quién lo quiere enterer, quiere contagiar, no sé, por más que se los decíamos, en el city, no, o sea, hubo un, uno que hasta nos apuntó, con la pistola, así, literal, es como me das el cuerpo, o a ti te quedó, yo sí, con la pena, y si lo dije al que, es que no, si la sacó, es porque la va a ocupar, si no, ¿por qué? Totalmente, llegó la policía, se lo llevó, y yo, te está guardado, por amenaza, entonces, es esa parte, donde, no entendía yo la gente, no comprendía, que muchos personajes, como nosotros, que estamos de ver, por ejemplo, con sus familias, ellos tenían la posibilidad, de estar con sus familias, y ya no aprovechaban, de quedarse guardaditos, de quedarse encerraditos, y, ahí hay otra parte, ¿no? Cuando el cano no se borra, o no se ahorra, no tenía los recursos, para poder estar en casa, tenía que trabajar constantemente, para tener recursos, pero yo, como los niños, a mí les creería, mis cosas y amigos, casi interesados, trabajando en el sitio, y nada más, entonces, es que, es que tenemos esa parte, del escenario, que todos tenemos, digo, cabe destacar, que soy una de esas, dentro de ese grupo, del montón, que no sabemos ahorrar, ¿no? Digo, ahorita estoy medio empezando, ya, nunca es tarde, nunca es tarde para empezar, ¿no? Pero digo, al final le puedo, pero estoy ahorrando, o sea, no me los están regalando, no, 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 pero esta parte, esa es del ahorro, pero también tenemos la parte, obrera, o sea, la parte que vive al día, o sea, que realmente, ¿qué quieren ahorrar? no nos vamos tan lejos, hoy en día, sí, a lo mejor, aún así, yo te puedo decir, que tu esposa le va a mandar, y dices, que está todo carísimo, ¿no? Porque, un kilo de bobo, que es producto de la canasta básica, está a 60 pesos, el kilo, o sea, es posible eso, el kilo de tortillas, está a 25 pesos, o sea, hay lugares en donde las cobran más caras, entonces, ¿cuál? O sea, dime, díganme ustedes, esa parte, que era, que no era, que no se pudieran quedar en casa, que realmente era la necesidad de comer, de proveer a su casa, ¿sale? O sea, sí, yo no digo que no, es que son estos dos escenarios, la parte en la que, la parte de que no sabíamos ahorrar, pero bueno, la parte que podíamos quedarnos en casa, ahí había lugares, empresas, lugares donde sí nos daban el home office, y pues realmente lo aprovechamos algunos, a otros decían, ah, pues me levanto de esto, me voy de aquí, o sea, la parte de adolescente es donde nos pegó más a nosotros, pero también tenemos la otra parte, pues obrera, ¿no? Obrera donde dices, bueno, pues es que si no me voy, si me resguardo, pues ¿qué me va a dar de comer, ¿no? O sea, ¿dónde está esa parte? O sea, sí digo mucha esa parte, porque eso era cierto, los que se iban a vender a tianguis, los que, los que son albañiles, o sea, imagínense cuántas personas no perdió su trabajo, precisamente por este tipo de pedagogía, ¿no? Y digo, nos atacó en todos los aspectos, tanto emocional, psicológico y económico, ¿sale? Porque al principio todos los, hasta un paracetamolete lo estaban dando casi en 50 pesos, cuando tú lo comprobas en 12 pesos, los cubrebocas, o sea, imagínate, realmente los cubrebocas eran de sí, o sea, o sea, y aún así no salimos, digo, no sé ustedes, pero yo en lo particular, es que se me olvidan mis cubrebocas, y como que siento que me falta algo, ¿no? Como que, ay, ahora me regreso, o sea, sí, o sea, y es que la verdad, o cuando ya no me puedo regresar, y se me ocurre subirme a la combi, la gente va súper malísima de la garganta, y, o sea, casi, casi me va haciendo como el de la máscara cuando les turno a la gente, ay, no, o sea, o sea, es algo que, o sea, sí, o sea, no, pero o sea, y hay mucha gente inconsciente, o sea, que le vale realmente su vida y la vida de los demás, ¿no? Entonces digo, hay estos dos tipos de escenarios, y que les vuelvo a repetir, hablar de la eutanasia realmente es hablar y meternos en muchos problemas, éticos, porque realmente la ética y la moral me dicen que no lo debo hacer, que yo debo de procurar a mis pacientes hasta donde yo pueda, y que precisamente existe la parte paliativa, ¿sale? No, ya no tiene recuperación hemodinámica, pero sí tiene recuperación a lo mejor en la parte psicológica, le vamos a ayudar a que se vaya bien, ¿sale? O sea, es un hombre lo dice, ¿no? Entonces digo, esta parte de la eutanasia es bastante importante. Se dice que para esto tenemos que definir las bases de la gestión de los cuidados de enfermería a partir de los años 70's, se han desarrollado en México los servicios de salud de manera extraordinaria. El conocimiento científico y las técnicas para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación han experimentado un proceso, un progreso, perdón, considerable. Sin embargo, la crisis económica por la que atravesamos en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de reorientar los sistemas y los servicios de salud como nuevos modelos y estrategias. Tenemos que el método científico se da a parte de la observación, de la inducción, de una hipótesis, de una experimentación, de un análisis y de una conclusión. Un método científico no es lo mismo que un proceso de atención de enfermería, ¿sale? es totalmente diferente, son otros pasos que se deben de seguir, un método científico siempre va llevado o va desarrollado a una hipótesis, que es lo que yo creo que puede ser, ¿de acuerdo? En la parte de la experimentación, el análisis me va a dar la certeza si mi hipótesis es confirmada o realmente es cancelada, ¿de acuerdo? Y se da otro tipo de conclusiones. Entonces, es un método científico, es totalmente diferente, no se me vayan a confundir. Las enfermeras y enfermeras constituimos el recurso humano y de profesionales de salud más numerosos. Las competencias están diversificadas y se encuentran en todos los escenarios relacionados con el cuidado de salud. Desde el Instituto de Alta Especialidad, los hospitales generales, los centros de salud más alejados en las zonas rurales o urbanas, en el domicilio de las personas, las escuelas y los centros de trabajo. Las enfermeras educamos, dirigimos, asesoramos, investigamos, pero ante todo cuidamos la salud y el bienestar de los seres humanos. Las acciones de enfermería se garantizan por ser polivalentes, altamente flexibles, con un gran contenido multidisciplinario, pero también lleno de paradojas. Se nos pide que desarrollemos el pensamiento crítico, la capacidad de análisis que consideremos los elementos de la globalización que afectan los sistemas de salud. Se exige además competencias técnicas de muy alto nivel, manteniendo una gran sensibilidad para el tacto humano de los individuos que se encuentran en situaciones de salud. Enfermedad. Recordemos que cada uno de nosotros debemos de tener un pensamiento crítico. El estudio de los núcleos disciplinarios básicos, persona en torno a salud, cuidado, los elementos conceptuales, filosóficos y los principios que han orientado la profesión desde las épocas de Florencia y Nightingale, son hoy esenciales para la comprensión de la naturaleza de los cuidados enfermeros, con el propósito de descubrir la riqueza de un pensamiento no reconocido a uno de los servicios de salud, y por las mismas enfermeras. Recordemos que aparte de nuestro cuidado, es también ver la parte del entorno, la persona, el salud y el cuidado que se le va a presentar a la misma. En los últimos años México, particularmente en las escuelas universitarias de enfermería y en algunas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, han insistido de manera importante en destacar los cuidados como el eje de los servicios de enfermería. Es decir, se ha venido ampliada la información en relación al cuidado, su importancia, su contenido, el alcance de los cuidados y la toma de conciencia sobre su significado, pero también divulgar y hacerlo accesible a todas las enfermeras de servicio, a los responsables de la organización del cuidado, los investigadores, a los estudiantes y al público en general, los elementos básicos que hoy se ocupan sobre el cuidado. Es necesario que la enfermera trabaje en estrecha colaboración con los médicos y otros profesionales, a fin de asegurar el cumplimiento de las terapéuticas. Sin embargo, es necesario valorar aquellas actividades que les son delegadas a las enfermeras, tareas nuevas o emergentes, y todas aquellas actividades que nos alejen del centro de interés. La gestión del cuidado incluye también la creación de instrumentos para la recolección de datos de manera sistemática sobre su experiencia en salud y entorno, llámese individual, familiar o comunitario. Incluye el análisis reflexivo de los datos y su colaboración con el paciente y la familia. Para esto tenemos que en enfermedad deben realizar el diagnóstico de enfermería que resuma la respuesta de la persona a su experiencia en salud y la causa de esta respuesta. La planificación de las intervenciones requieren de la ciencia y el arte de enfermería, que pueden variar según la concepción de la disciplina, pero que son generalmente guiadas por los principios inherentes al cuidado. Por ejemplo, el cuidado ofrecido a una persona en su entorno donde la tecnología es cada vez más sofisticada como en las unidades de cuidado intensivo. Necesita que la enfermera entre ante su atención en la persona para que sean indicadas las medidas especializadas. Y tenemos algo súper, súper, súper importante para nosotros, que tenemos la elaboración de diagnósticos de enfermería. Es un diagnóstico de enfermería. Ya entramos a lo que es el fuerte de cada uno de ustedes. Bueno. ¿Cuántos tipos de diagnósticos tenemos? Real, de riesgo, de bienestar y de síndrome. Ok. ¿Alguien más? ¿Me da más o alguien más me da menos? ¿Cómo se conforma el diagnóstico de promoción? ¿Cómo? Ajá, pero ¿qué datos lleva un... ¿Qué elementos lleva un diagnóstico de promoción? Ejemplo. Un diagnóstico real va compuesto por etiología y signos y síntomas. ¿Sale? O factores relacionados, como lo quieran manejar. Y un diagnóstico de promoción, ¿cómo va a conformar? No me vayan a empezar a googlear, por favor. ¿Es uno real y no potencial? No. ¿Cómo va? ¿Uno de riesgo? Bueno, es que el de riesgo solamente se mide, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está conformado? Sí, solamente estoy totalmente de acuerdo con cómo se conforma. ¿Lleva los factores relacionados, profesor? ¿Ah? ¿Qué más? Les voy a dar una recordadita. Y no de... No de eso. Ahora, recordemos que tenemos el formato PES. ¿Cierto? ¿Qué es el formato PES? P. Problema. ¿Sale? E. Etiología. ¿Qué es la etiología? Las causas. Causas. Las causas. ¿Sale? Y ese, pues son los signos y síntomas o datos objetivos o subjetivos. ¿Sale? Ese es mi formato PES. Acuérdense aquí, póngale aquí PES. ¿Sale? Para un diagnóstico real, tengo que tener todo lo que es un formato PES. El problema, la etiología y los signos y síntomas. ¿Por qué es real? ¿Por qué lo tiene el paciente? ¿Por qué me lo está manifestando? Y fue causado por X o Y situación. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos? ¿Acá presente y allá los de línea? Sí. Ok. Creo que él es la única que está en clase. Además, creo que lo voy a terminar sacando. No me participan. ¿Qué? No, maestra, sí estamos aquí. No, aquí estamos. Paely, ¿me participa? No, maestra, yo también estoy en clase, nada más que acabo de entrar, salí de trabajar, soy Adán. Adán también participa. Yo también estoy en clase, profesora. Todos estamos escuchando, profesora. Yo también la escucho, profesora. Yo también estoy buscando algo en la voz. Lo peor que lista. En serio, les aseguro que se siente feo. Pero bueno, va. Voy a creer en ustedes. Sale. Entonces, tenemos un diagnóstico de formato PES, problema de etiología, signos y síntomas. Ese está conformado por, ese es cómo se conforma un diagnóstico real. Un diagnóstico de riesgo solamente se conforma por el problema y la etiología. Solamente eso. ¿Sale? No va a haber signos y síntomas porque bien lo comenta la compañía. ¿Se me va tu nombre? ¿Escoteima? Mariana. 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 Como lo dice Mariana, es algo que se puede medir. No todo, pero sí es medido. ¿Sale? Ahora, nos vamos con la parte de la promoción. ¿Cómo está conformado el diagnóstico de promoción o de bienestar? Que viene siendo literalmente lo mismo. ¿Por el problema? ¿Problema? ¿Cuál? Problema y etiología. Nada más. No tiene signos y síntomas. ¿Sale? El de promoción y el de bienestar. ¿Cómo va conformado? Por problema y signos y síntomas. ¿Sale? ¿Y el de síndrome? ¿Cómo? Por los tres, problema, etiología, signos y síntomas. ¿El de síndrome? ¿El de síndrome? ¿Es cuando se juntan todos los diagnósticos en sí, profesora? ¿Por qué es el de síndrome? Por problema y los signos y los síntomas. No, espérenme. No, no, sí. Es lo que, es lo que dice Pati. Sí, 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 sí. El real y el de síndrome es el que está conformado por el, por las tres cosas, por la, el problema, etiología y signos y síntomas. Real y síndrome, porque recordemos que. Ah, entonces sí estaba. Sí, sí, sí. Síndrome sí es una patología real, como el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Down, el síndrome de. El con. Exactamente. Entonces ya son. Entonces ya está bien. En el real. Entonces hago la corrección, ¿va? Es que no me acuerdo porque real y síndrome eran iguales. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, no, o sea, porque en una silla tienes como el problema, como tal, te encuentras algo. Bueno. Ajá. Y entonces te van a presentar problemas, signos y síntomas. Exactamente. Sí, sí, por eso hago la corrección y, 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 y pido una disculpa para él. Exactamente. El de diagn, el diagnóstico. El diagnóstico real y de síndrome va a estar conformado por problema, etiología y signos y síntomas, ¿va? El diagnóstico de riesgo solamente está conformado por problema y etiología y el, y el diagnóstico de, de, perdón, de bienestar o de promoción solamente por problema y signos y síntomas, ¿sale? ¿Ya quedó bien hasta ahí? Sí. Sí, maestra, gracias. Ok, excelente, bien. Ok, entonces, así es como nosotros, ¿de dónde sale la parte del diagnóstico de enfermería? ¿Dónde surge? ¿Por qué nos vemos a la necesidad? Ahorita les voy a pasar un dato bastante importante en cuestión para podernos, podemos poder agilizar esta parte de, de plan de cuidados que todos llevamos y que siento que lo llevamos más la parte hospitalaria. En la parte del centro de salud no se lleva como tal, pero se debería de llevar, ¿no? Porque al final de cuentas cada paciente tiene diferentes necesidades a pesar de que veamos del diario cinco personas diabéticas, ¿no? Entonces, digo, se deben de, se deben de implementar y creo que todos tenemos la obligación de poder elaborar y realizar estos cuidados, plan de cuidados de enfermería, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a pasar, no sé si ya la conozcan, a lo mejor les digo porque si no luego se me va la, la onda. Existe una aplicación, no sé si ya la conozco, vuelvo a reiterar, pero se llama Telegram, ¿no? Ustedes la bajan de Play Store o de esto de, de iPhone, no sé cómo se maneja su paquetería. Otra vez es Opster. Opster. Disculpame, joven. Es que doy clases de enfermería, no de inglés. Mira, mi sobrino, cuando tú, cuando, o sea, saliéndome del tema, cuando su mamá le regaló el iPhone, el este, ¿sabes de los que apenas salía? O sea, me decía, tía, es que no, pues yo tampoco, a mí, en lo personal, pues tampoco, no es de mi agrado esa parte de mis teléfonos, pero me decía, tía, es que no encuentro aquí en mi iPhone, porque bien que le hacía a mi sobrinito el iPhone. No encuentro Google, y le digo, pues creo que no lo vas a encontrar, hijo, que hasta donde yo sé no trae Google, pero creo que se llama Safari. Entonces, digo, mi sobrito bien inocente, porque su teléfono era pirata, porque no tenía Google. Entonces, sale, saliéndome de la rutina. Entonces, se llama Telegram, lo bajan de su paquetería, ya sea App Store y Play Store. Entonces, te crean así Telegram, y les va a salir una infinidad, créanme, una infinidad de cosas que nos van a servir y que les van a servir. Desde ahí, tenemos lo de guía práctica clínica, las GPC, tenemos los plan de cuidados, tenemos las guías de COVID, ahorita el manejo actualizado que se les está dando, pero tenemos infinidad de cosas en esa, y que de hecho lo bajan. No, en serio, créanme, se los aseguro yo, porque los tengo y se los avalo. ¿Sale? Se llama Telegram, la bajan y bueno, tiene infinidad de cosas, tenemos códigos, tenemos intervenciones, bueno, tenemos un sinfín de cosas. Les sugiero que lo hagan, que lo bajen, y los que estamos en una unidad hospitalaria, créanme que nos sirve de mucho, porque seamos honestos. Los que estamos en un nivel hospitalario, tenemos nuestros catálogos, y tenemos los mismos benditos plazas desde que entramos, ¿no? Y que cada tres años, cuatro años, medio nos lo renuevan. Entonces, esa es la parte importante que les quería yo comentar. Ahora, tenemos la etiqueta diagnóstica, antes lo manejábamos como características definitorias y como factores relacionados. Ahorita ya lo manifestamos con relacionado con y manifestado con, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de etiquetas cambian un poco. La teoría del cuidado humanizado sostiene que ante el riesgo de la deshumanización del cuidado paciente a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado en salud del mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de enfermería. Ese es un cuidado humanizado. Tenemos que la recolección de datos consiste en crear base de datos sobre las respuestas de la persona ante la salud o enfermedad. Tiene como finalidad conocer los cuidados de enfermería que necesita. Tres, se inicia por parte de una admisión persona y continúa en cada fase del proceso de enfermería. Comprende aspectos de la vida de personas biofísicos, emocionales, socioeconómicos, culturales y espirituales. Considera la base de conocimientos en teorías y tiene como presente el derecho de la persona a la intimidad y la confidencialidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros hacemos en la recolección de datos. Gracias a esta recolección de datos nosotros podemos emitir un diagnóstico de enfermería. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico de enfermería y un diagnóstico médico? ¿Nos amontonan? Uno por uno. Piénsenlo. El diagnóstico de enfermería se basa en los cuidados, ¿no? El diagnóstico de enfermería se basa en los cuidados. Y el de médico se basa, bueno, dice la enfermedad. Por ejemplo, la diabetes. El médico es un pelo hepático y patología. Y el de enfermería se basa en los cuidados. A ver, no sé quién habló, pero quien me vaya a hablar, los demás apagan su micrófono, por favor, porque como que se interfieren, hay muchos sonidos. Por favor, ya los escucho. Maestra, el diagnóstico médico trata como tal la enfermedad y un diagnóstico de enfermería trata la respuesta humana. Y se basa en los cuidados. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más me da su opinión? Yo creo que el diagnóstico es como más especializado. ¿Quién más me da su opinión? Es como más generalizado. Porque por lo de una vez el mismo tratamiento para la enfermedad que presenta el paciente. Ok. El diagnóstico de enfermería los doy basada en la valoración que tuve, bueno, que realiza el paciente al inicio de mi turno. Creo mi diagnóstico, que es lo que yo voy a poder, sí, es lo que yo voy a ayudar a mi paciente a recuperar, porque pues esto va desde la planeación. ¿Hago mi valoración y qué fue lo que yo pude hacer para que mejorara en base al diagnóstico que yo realicé? Creo que me enredé sola. Ok. Un poquito, pero sí te entendí. Yo, Carla. Ok. El diagnóstico médico, pues igual se basa en la biología o la causa de la enfermedad. Y va enfocada para, pues, un tratamiento médico, en específico para esa enfermedad. Y el diagnóstico de enfermería, pues es lo que, bueno, es lo que hacen, lo que se, los cuidados, este, que son como resultado, pues, de la recogida de datos de, bueno, de nosotros como enfermeros. Ok. Bien, gracias. ¿Alguien más? Dime. Yo, Adán. Bueno, en el diagnóstico médico implica un tratamiento médico y en el de enfermería implica los cuidados de enfermería, ¿no? Pero, por ejemplo, en el médico se describe la enfermedad concreta y ya en el de enfermería se describe una respuesta humana. Se hace referencia, por ejemplo, a las alteraciones patológicas en el médico y en el de enfermería se hace referencia a la percepción del paciente que tiene su propio estado de salud. Ok. Bien. Y el otro nada más es simplemente diabético. Las necesidades humanas va a ser dependiendo en la persona que tengamos y precisamente las intervenciones y las bases que nosotros debemos de tener, pues, evidentemente van a ser también independientes. De acuerdo, entonces, si un diagnóstico médico realmente es el que emite por medio de una, por una base de factores relacionados, de etiologías, de signos y síntomas y demás. Y un diagnóstico de enfermería ya no nos enfocamos tanto en eso porque ya previamente el médico ya lo dio, pero si nos enfocamos a la parte de las intervenciones y el cuidado humanístico que se le da a cada una de estas personas. Para eso tenemos lo que es el modelo conceptual. Son representaciones que van a comprender aquello que no se pueden ver, son abstracciones simbólicas de la realidad. Perdón, ¿qué es? La enfermera intenta describir conceptos y relacionarlos entre sí, al mismo tiempo que pretende hacer una propuesta de funcionamiento de la realidad en la enfermera. El modelo conceptual de enfermería trata de representar el ideal de lo que la enfermería debería ser mediante la definición y la relación de sus elementos, meta para enigmáticos, personas, salud, entorno y rol profesional. Son al mismo tiempo una representación y una propuesta de realidad ideal. Los modelos son un paso previo a la elaboración de teorías. Es conveniente señalar que, contrariamente a lo que se cree, los modelos no están alejados de la práctica. En realidad, alcanzan su verdadero significado cuando son empleados y validados en la práctica de enfermería. En cualquiera de sus funciones, llámese asistencial, docente, investigadora o administrativa. Y para eso tenemos el uso de taxonomías Nanda, Noc y Ni. ¿Qué tal, Nanda? Se le angustia. Se le angustia. ¿No? ¿Donatiu? ¿Qué? Mande. Mande. Contéstame. No me lo digas en inglés. Por favor. No te esfuerces en decirme lo que no te voy a entender. ¿Qué nos dice Noc? ¿Qué nos da Noc? Son los resultados. ¿En serio? ¿Intervenciones? No. No, son los resultados. Nic son las intervenciones. Gracias, Eli. Muy amable. Noc nos da los resultados y Nic nos da las intervenciones. Entonces, ¿cómo se manejan las taxonomías? Nanda, diagnóstico, Nic, intervenciones y Noc, resultados. ¿Sale? ¿Resultados de qué o de qué? ¿O por qué? De las intervenciones. Si me funcionaron, no me funcionaron. ¿Cuál es la ventaja de realizar un plan de cuidados? Les voy a decir cuál. Que este plan de cuidados de enfermería está libre de modificaciones si así ustedes lo desean. No importa que ya me hayan hecho todo su plan de cuidados. Si están viendo que a mitad de turno el paciente no me mejora con mis intervenciones, ¿qué hago? Lo modifico. O en su defecto. Encontré aparentemente bien a mi paciente, pero resulta que después se me descompensa, lo cambio totalmente las necesidades nuevas que él me está presentando. ¿De acuerdo? Yo creo que estaría la clave dentro del diagnóstico médico y el diagnóstico médico, ¿no? ¿Cómo clave? Sí, no sé, acá me mencionaba muy importante. Los doctores casi, casi se basan y son muy rigoristas en cuando te diagnostican y dicen, ah, sí, tal cual tiene que ser tajante lo que tienes que hacer. Nosotros como enfermeros, basándonos en nuestro NANDANIC y NOC, dependiendo de cómo va evolucionando el paciente, podemos modificar nuestro diagnóstico y nuestras intervenciones para beneficio del paciente. Mientras que los médicos siguen con ese estándar o ese... regularizar y no modifican hasta... Ajá, siguen por el mismo camino y nosotros no. ¿Tú le vas a decir? ¿Se te descompensa? Ajá, pongo esas intervenciones y voy a tener esos resultados. Y ahí no, pero yo creo que el médico no lo hace como tal. ¿Por qué? Porque aparte tampoco está las 24 horas con nosotros, con los pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente un médico ya te está dando como que tu diagnóstico y ya te está como que diciendo cómo que va a ser tu evaluación, tu evolución, perdón, como por día, por momento, por así decirlo. Mientras que nosotros decimos no es así, el paciente mejoró en su defecto, empeoró, ¿no? Entonces, este plan de cuidado, no todos los planes de cuidado que ustedes y nosotros elaboramos, pues precisamente está libre de modificaciones dependiendo las necesidades que se vean afectadas o las necesidades que tenga el paciente. Aquí les coloqué el algoritmo del uso de la NANDA, donde nos dicen que debemos tener una valoración. Recordemos que los algoritmos son algo súper importante para nosotros y si no se sabe leer, no se van a entender. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos algoritmos de RCP básico avanzado, con UCEA, y que realmente tenemos un algoritmo para un neonato, para un pediátrico, para un adulto, y que al final de cuentas son o cambian diferentes cosas, ¿sale? Yo les quise poner este algoritmo, ¿por qué? Porque si nosotros entendemos este algoritmo de NANDA, NIC, INDOC, vamos a saber entender y utilizar lo que son estas taxonomías. Cabe destacar que si ustedes tienen sus taxonomías, es necesario que lo lleven o vayan leyendo este algoritmo y que me vayan haciendo sus taxonomías, pero si no la tienen, bueno, tengamos el conocimiento de cómo se deben utilizar, ¿por qué? Tenemos luego muchas veces nuestros libros de casi 500 hojas, ¿y cómo se lee esto, no? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo encuentro? Sabemos que tanto las NANDA manejamos clases y dominios. Cuando sacamos un diagnóstico, tenemos que tener dominio. Para esto, necesito tener ya una valoración y debo ya de tener o identificar un patrón funcional de salud o una necesidad alterada. ¿Para qué? Para que NANDA me dé mi dominio. Y después, en la parte 3 de la NANDA, ya me viene todo el índice de dominios. Todo lo que ustedes necesiten, todo lo que su paciente ocupe, lo van a encontrar ahí. Para eso, ya tenemos el índice seleccionado y en ese mismo dominio ya me viene la clase. Tenemos diferentes tipos de clase y desde ahí ya podemos seleccionar un diagnóstico. ¿Para qué? Para poder estructurarlo. Recordemos que si NANDA me dice, luego NANDA me viene o me relaciona varios columnas con diferentes signos y síntomas, pero si mi paciente no presenta ninguno del que está ahí y presenta a otro, lo puedo agregar. No es necesario que lo tenga yo en la taxonomía o lo tenga yo como que impreso ahí. ¿Por qué? Exactamente, porque nosotros podemos ir elaborando nuestros diagnósticos. Si yo les dijera ahorita, háganme un diagnóstico. No, no les dijera, así les voy a decir. Háganme un diagnóstico. Háganme un diagnóstico ahorita. Y voy a ser bien motivadora con ustedes. Tenemos son 9.16. Háganme un diagnóstico. Tónate un y te acomodes piensa. Por favor, empiézame a girar esa porque de mal te estás tomando esa cosa y te estás durmiendo. Quiero que me elaboren un diagnóstico. No saquen teléfonos y los que están allá en casita no me vayan a hacer trampa. Les pediría que me enciendan sus cámaras, pero muchos de ustedes me van a decir que no pueden, que están trabajando, entonces voy a tener que confiar en ustedes. ¿Sale? Pero bueno, les voy a dar literalmente 5, no 5 minutos es mucho. 9.17. Bueno, sí, les voy a dar 5 minutos. ¿Sale? Les voy a dar 5 minutos para que me elaboren un diagnóstico de un shock hipogolénico. Corre tiempo. Esto es súper facilísimo. Ya no me vean, yo no tengo la respuesta. Entonces háganlo. Sí. Hagan un diagnóstico de shock hipogolénico. Los primeros 3 compañeros, ya sea en línea o ya sea aquí en forma presencial, van a estar exentos de realizarme dos plazos. Porque dejé 5 que me realizaran, van a estar exentos. Que sea real, por favor, diagnóstico real. Los primeros 3 están exentos de entregarme dos plazos de cuidados para el próximo sábado. Les dejé 5, nada más entregarían 3. Licenciada, ¿cómo se los vamos a mandar? ¿Por WhatsApp o se los vamos a decir? Por WhatsApp, por favor. Ya tengo encendido los datos para que empiecen a mandarme sus... No lo digas con el que tú hazlo. No funciona. Ah, bonita cosa. Vienes a la escuela, si me pasa la guerra, sin fusiles. Ay, no sé. 9.17.18.9.20. 21.22. Les quedan 3 minutos. Ya sé. Short, hipovolemico es un diagnóstico médico. Mande. No, ahorita se los checo. Va, espérenme. Y no nos centramos. Voy a entrar. No, voy a entrar. No. No. Dos minutos. Recuerden que son enfermeros y enfermeras y trabajan bajo presión, ¿cierto? Pero cuando eres la primera atención de pacientes, no dejan la mirada. ¿No? ¿Parecimiento? Sí. ¿Cuál es su parecimiento? Pues el shock, ¿no? A ver, ¿tu problema es el déficit de volumen de líquidos? Ajá. ¿Tu etiología a causa de qué? Pues no sé. ¿Por qué se da mucho tipo volénico? Ay, no les gusta. Yo no sé si lo puedo decir. No, escríbanlo. Así como me lo van a decir, escriban. No. O sea, si estás bien, Mariana, nada más cambia tu parte de tu etiología. No, Donatío. Ay, tú hazlo. Tomás. Y yo depende de que se pueda ver. Esa es tu problema. Ahí sí es. Ese es tu problema. ¿En la actividad de reposo sino de lo que sambo el domino cuatro y'en la clase cuatro cuadro? Ese. ¿Maestra, en qué chat lo vamos a subir? Yo subí uno en el de grupo de la escuela. Espérame tantito, Pati. ¿Eres Pati, verdad? No, soy Elma Ok, aguántame tantito Mira, sí está bien porque tú ya me pusiste dominio y clase ¿sale? Pero yo quiero un diagnóstico real que recuerda que va, que tiene que ir formado por el problema etiología y signos y síntomas con eso que tienes, hazme tu diagnóstico Ya puse la etiología Ok, va, ya ves Tú Mariana me recuerdas en tu tarea que me vayas entregar, te vas a hacer seta de dos clases Quedan dos lugares Ya, te escucho compañera, perdón Ay no, ¿qué hice? Aquí me manda, ¿quién es Chapis? ¿Quién es Chapis, compañeros? Hola, hola Creo que soy yo, profesora Es que me acuerdo como parezco ¿Tú quién eres? Digo Chapis porque recuerden que tiene como que su sobrenombre en Whatsapp Por eso les digo Chapis Espérame Ya tengo a, bueno, ya tengo a Chapis que es la segunda que queda exenta de dos planes Y tengo a Ok, y ya tengo el tercero Ya se acabaron Ah bueno, me mandaron otro Tengo a Tengo a, espérenme ¿Quién eres? Que me hace disminución del gasto cardíaco relacionado con Yo, maestra Eli Eli también queda exenta De dos clases Y todavía tengo uno más Me desescucho como las de la feria, ¿no? Uno más, uno más Sí Y tengo a Dan Ya con eso termino Choc hipovolémico Con déficit del volumen de líquidos manifestado por la disminución de la TA Diuresis Y la PBSI y aumenta la frecuencia cardíaca Ok, excelente Bien Sí, aquí está Ahí dice Sale Entonces vuelvo a A comentar quiénes quedan exentos de dos clases Es Mariana Tonatiuh Chapis Y Adán Y Eli Son cinco ¿De acuerdo? Por favor, cuando me vayan a entregar sus tareas Hay una notita con color rojo Por favor, me dicen que Están exentos ustedes De dos clases ¿De acuerdo? Aquí estoy yo ¡Uhú! Sale Bien, chicos Tenemos también la parte Espérame, porque estaba yo viendo lo de la aplicación que me comentaba la compañera Yo ya lo tengo, les creo Sí, espérenme No se desespere Estas son puras mentiras Eso no fue mandarme el saldo porque Sí Espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Ayer precisamente lo estaba viendo y dije Les voy a tomar una captura y vean Bien, termino la presentación y ahorita les digo Tenemos también lo que es el algoritmo de NIC Donde nos dice cómo manejar la taxonomía NIC Y precisamente pues tenemos que tener lo que es una valoración, diagnóstico y planeación Previamente para poder desarrollar cuáles van a ser mis intervenciones También les vuelvo a comentar que si no hay intervenciones que están en la parte de la teoría Entonces vienen ustedes a decirme que pueden colocar las necesidades que ustedes están viendo que tiene su paciente y lo pueden poner sin mayor problema en la parte de Este De intervenciones No encuentro Y tenemos la parte de la misma manera Ya tenemos intervenciones Y ahora lo que necesitamos Pues es Ver si nuestras intervenciones No nos funcionaron Perdón, no nos funcionaron Si tenemos que cambiar Si nuestra escala mejor o empeoró O se mantuvo Y bueno, tenemos que las intervenciones De enfermería relacionadas con la gestión del sistema sanitario Tenemos que Tenemos el proceso de atención a enfermería Lo que es el famosísimo PAE Y que evidentemente debe de Tener una valoración, diagnóstico, planeación, ejecución Y evaluación Es aquí donde les comentaba que un método científico no es igual que un PAE ¿De acuerdo? Espérenme Espérenme un segundo Bueno, pero entonces, profesorio, ¿por qué la Secretaría ahora como que estandarizó los plazos? Y hizo como su catálogo de plazos Y en todos, este Todo el mundo se basa en eso ¿Por qué es más fácil para nosotros? Mira, yo te digo algo Aquí en el hospital tenemos Nuestros plazos Por lo menos de hospitalización Les voy a repetir, estoy en un materno Nuestro Nuestro Este Nuestros plazos de hospitalización Siempre va a ser lactancia materna eficaz o ineficaz Riesgo de infección Ya sea Un Cuerperio fisiológico Quirúrgico Va a ser lo de dolor agudo O dolor, este ¿El otro cuál es? Agudo y crónico ¿Sale? Tenemos, este Lo de riesgo de infección en la herida Y tenemos lo de Pues se lo hacen porque ya está como sistematizado Ajá, o sea Hagan de cuenta que ya lo que hace la Secretaría es decir Bueno, tú eres materno Estos son los diagnósticos que te quedan Y son los que utilizas, punto Ahora, ¿Cuál es lo que yo les comentaba? Que nosotros como la enfermería Sabiendo utilizar taxonomías Teniendo aplicaciones en nuestros dispositivos O en su defecto Nosotros mismos podemos inventar O sea, no inventar Hacer Nuestros mismos diagnósticos Dependiendo de las necesidades de nuestro paciente Sí estoy viendo que la Que la materna Este Lactancia materna es ineficaz Pero no me dice O por lo menos ahí en esa taxonomía No me dice que puede ser por una mala Por una mala orientación hacia la mamá De la parte de los que son En la educación La promoción El riesgo de infección No precisamente va a ser por una mala curación Sabemos que estas heridas También se hacen O se pueden llevar a cabo Cuando las personas son muy gorditas Y generan los pliegues Y no hace que estas se ventilen ¿De acuerdo? Entonces puede ser por muchos factores Entonces aquí la La ventaja de nosotros De poder conocer este tipo de cosas Es que precisamente Pueden estar modificaciones Dependiendo a lo que mi paciente Me esté necesitando Y que yo en ese momento Lo puedo llevar a cabo Y lo puedo cambiar Si es necesario ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hace Como que nos hace que nuestro trabajo Sea menos Pero al final de cuentas es más Porque por ejemplo Llega pacientes A pesar de que es un materno Y me llega un paciente Baleado ¿Qué diagnóstico le pongo? ¿Plactancia materna ineficaz? Sí ¿Sale? Ahí es donde nosotros Tengo que volver Que tengo que echar a andar Mi ardillete Y decir A ver ¿Puedo poder shot hipovolembico? Puede ser Porque un shot hipovolembico No precisamente se da Por una pérdida de sangre Si no se da Por pérdida de líquidos Es que incluye también Líquido como tal Agua Que es una deshidratación ¿Sale? Entonces puedo ponerlo Y aquí en un shot hipovolembico Le puedo Puedo decir Que es un Pérdida de sangre Por un arma De fuego Y por Tanta pérdida de sangre Que ya tuvo en este lapso ¿No? Supongamos No sé Mil mililitros Si ustedes Nos haya perdido un litro Con la sangre que tenemos En el cuerpo De cuatro o cinco litros ¿Sale? Entonces ya me está perdiendo uno Sí Exactamente Y a lo mejor No tengo Para transfundirlo Pero tengo Las famosas gelatinas ¿Cierto? Entonces puedo sustituir sangre O gelatina Sin mayor problema Y lo mando con dos vías Ajá Un carmazón ¿No? Es para pérdidas Este Este Para el tipo de shot Entonces Eso es lo que puedo yo hacer Entonces Esta es la ventaja Ya les dije su tarea No van a tener que hacer Cinco plazas de cuidado El formato Ustedes lo pueden hacer Lo pueden hacer Con el que tienen En sus casas Espérenle Ya me contestaron ¿Dónde está? Profesor Tengo una Duda Nada más Dijo que Que el NANDA Se desarrolla A base De diagnósticos El NANDA En intervenciones O necesidades Y el NOC Esa no Se distorsiona un poquito Ah Que el NANDA Dice que son Los diagnósticos El NANDA Son las intervenciones O necesidades Y el NOC Es que esa ya no Son los resultados De tus intervenciones Muchas gracias Nada ¿Alguien más Que tenga dudas Preguntas Llamé Profesora Muchas gracias De nada A ti Gracias Bueno chicos Ya tienen sus Los plazos Que me van a hacer Yo les coloqué Las patologías De los que quiero Sus plazos Les vuelvo a repetir El formato Lo pueden hacer Ustedes Pueden guiarse A través de un formato De que nosotros Manejamos en la Secretaría De Salud Que es un formato Bastante fácil Bastante Yo digo que Noble Para nosotros ¿No? Entonces Entonces lo pueden Ocupar Bajen esta aplicación Ahorita les digo Y Este Y déjenme Ver esto Lo que les dije En el Telegram Porque se me desinstaló Y déjenme chocar Cómo lo vuelvo a activar Otra vez ¿Va? ¿Ahora? ¿Sale? Si ya no hay dudas O preguntas Me despido de ustedes Que tengan un excelente Día Y un excelente Fin de semana Cualquier duda o pregunta Queda a sus órdenes Ya tienen activado El cuestionario Si no mal recuerdo Lo activo Desde hoy A las 3 de la tarde Y se cierra Hasta el día jueves A las 11 de la noche ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No maestra Muchas gracias ¿Cómo se llama la aplicación? Gracias maestra A ustedes ¿Vienen en la plataforma? Ya vienen las patologías Y están Gracias 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 licenciada Maestra ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Qué vamos a descargar? Se llama Telegram Telegram Todos lo tenemos que descargar Para poder realizar su tarea Sí Pues así como sale Está como de avioncito Yo creo que es el segundo entonces Bueno Es Gracias Gracias.